El colegio ¿Y si tú no te tomas la foto no vas a ir? ¿Y al colegio? Ya estoy de vacaciones Hola Pero mañana me tomas la foto para la... ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Baja, que es igualito a este Yo voy de cantante con el pelo liso ¿Me puedes analizar el bien? Ya, no, no, no sé un traje así aquí Y así y así Me quiero ir ¿Por qué? Porque aquí violan A ti no te pueden violar, pero es muy gordo Te voy a cortar el pelo Te lo voy a cortar completico Si acabo esto Te lo voy a cortar ya Mi limón, mi limonero señor entero me gusta más Un inglés de oyeye, ayyeye Y un francés de ojalá Mi limón, mi limonero entero me gusta más